Sí, la verdad que ahora con esto de la reinauguración que hemos lanzado, estuvimos tres meses paraditos haciendo todos los detalles acá adentro. Bueno, se ha mantenido la gente que ha venido desde hace mucho tiempo, pero sin duda que con todo este cambio se ha sumado bastante gente, así que estamos contentos. Y la verdad que se nota un incremento, pero ya a partir desde el mes anterior, desde septiembre, desde agosto, que la gente se está dando cuenta que se va el frío, se va un poco esa etapa media-media y vuelven a hacer actividad física. Algunos apuntan al verano, pero ya por suerte la gente se está dando cuenta que la idea o lo importante es que es la salud. Antes la gente ocupaba estos tres meses sagrados donde querían venir al gimnasio, o desde septiembre a noviembre, o de octubre a diciembre, y ya enero lo ocupaban para irse a vacaciones. Pero esto del tema de la economía, la gente al no poder irse a vacaciones, o no tomarse tantos días, la verdad que ha cambiado hace dos años aproximadamente. La gente está optando por esto de seguir en el gimnasio, de seguir entrenando. La gente ha tenido un cambio, tanto en la cabeza como en el tema de salud. Entonces es como que siempre tenemos mucha gente. Pero no solo nosotros, sino gracias a Dios todos los gimnasios en Turullán y en todos lados están trabajando bien. Entonces ahora se mantiene un número lindo, como hasta diciembre, y después de decir llega enero, llega el calor, llegan los climas diferentes. Pero gracias a Dios la gente se mantiene. Nosotros lo que tratamos de hacer son personalizados. Tratamos de generar que cada alumno tenga su clase, su clase bien específica de acuerdo a lo que está buscando realmente. Que realice la actividad que realmente quiere, o que realice los ejercicios que realmente busca, en base al objetivo que busca. Cada alumno trabaja en base a su objetivo. Lo que brindamos nosotros son clases de entrenamiento funcional que duran una hora. Pero es algo bastante general, no es algo personalizado. Si se pueden adaptar y corregir posturas, ejercicios, movimientos, si la persona tiene algún inconveniente, o alguna patología, o algo que le ocurra, adaptamos, corregimos, modificamos todo para que todo el mundo lo pueda hacer. Y los precios van variando de la cuota más barata, que es de 19.500, que son tres veces a la semana, y van variando cada 2.500 de acuerdo a los días, hasta llegar a la cuota más alta, que es 30.000 el mes, que son los seis días, incluyendo cinta. Bueno, nosotros nos manejamos con una base de dos clases a la semana. El mes cuesta 12.000 pesos. Y de ahí para arriba, dependiendo la cantidad de veces a la semana que se venga. Pero lo bueno es que la gran mayoría de los gimnasios en Tunuyán estamos en un monto parecido, estamos como en un promedio. Y bueno, eso hace que todos los gimnasios estemos trabajando bien, gracias a Dios, nos está yendo bien a todos. Y bueno, eso hace que todos los gimnasios en Tunuyán